Así, decenas de personas evacuaban este miércoles en el Congreso de Estados Unidos. Se suponía que un atacante estaba disparando en el lugar, lo que finalmente no resultó cierto, pero muchos policías llegaron. Y es que hace dos años, ese mismo edificio fue centro de uno de los mayores golpes a su democracia. El ataque al Capitolio de nuestra nación fue un ataque sin precedentes a la sede de la democracia estadounidense. Fue alimentado por mentiras. Mentiras que, según este mismo fiscal, habrían sido lideradas por un hombre. Se abrió una acusación a Donald J. Trump. Justo en medio de un nuevo incidente en el Capitolio, la justicia estadounidense imputó nuevos cargos contra Trump, aunque esta vez unos muy graves. Se le acusa de haber intentado revertir los resultados de las elecciones de 2020, como también ser responsable de la violencia de sus adherentes en el Congreso. Un panorama nada alentador para el republicano, que ya fue inculpado por otros dos casos. El pago a la actriz porno Stormy Daniels y la retención de documentos confidenciales. Aunque esta vez se arriesga más de 50 años de cárcel. No solo vamos a sobrevivir, vamos a ser más fuertes que nunca. Estamos peleando como nunca nadie lo pensó posible y estamos ganando. Ya hay alta expectación en la corte de Washington. Y es que este jueves Trump deberá presentarse ante la jueza para su lectura de cargos. Creo que es una vergüenza para el país. Ese es el expresidente. Acaba de ser acusado de fraude electoral. Algunas personas dicen que las acusaciones están funcionando a su favor y otras en su contra. Y según las estadísticas, está superando a Biden por mucho. Acusaciones que, sin embargo, parecen solo elevar su apoyo para volver a la Casa Blanca. Así quedó demostrado en la última encuesta de The New York Times, que lo separa por 37 puntos porcentuales de su contrincante más cercano. Y el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Es lo más grave, porque realmente va al corazón de nuestra democracia. Trump va a argumentar que él creía que esto era cierto. Que creía que él ganó las elecciones. Mientras esto ocurre, el presidente Joe Biden sigue disfrutando de sus vacaciones. Aunque mira de reojo este caso, que sacude a su principal contrincante para 2024. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente?